Small pieces of information, bit by bit, because, people today are too stupid, they rapidly forget. En 2011, Planet Parenting Oda pagó 333,964 vidas de los bebés por razones de conveniencia. Esto es de acuerdo a sus propias estadísticas. Durante ese mismo año, solo hubo 8,385 muertes por armas. Debemos limitar el número de clips de planificación de la familia puede utilizar. ¿Lo entiendes? El número de clips. ¿Qué es más peligroso para la sociedad? Planificación de la familia o un dueño de armas con licencia.